Después de casi tres lustros sin incluirse en una final del fútbol cubano, los marineros de Cienfuegos retornan a estas lides en la discusión del título nacional del torneo de clausura, con la particularidad de que en esta ocasión enfrentarán al equipo revelación del certamen, las Panteras Oguineras, que vencieran a los de la Perla del Sur en las dos ocasiones en que se enfrentaron. Con la mira puesta en el desafío del próximo domingo en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur, el director de los marineros comenta el trabajo que realizan y las expectativas para ese compromiso. Desde el lunes empezamos a preparar el partido, el equipo se encuentra bien, ya los jugadores que estaban con su tarjeta amarilla se ya limpiaron y los presionados se encuentran bien, estamos preparando cómo vamos a enfrentar la táctica del juego y creo que sí, que el equipo se siente ya listo para enfrentar el partido. Salir este primer partido como que es aquí en nuestro patio, salir a buscar el resultado positivo para en sí ya el otro partido, tener ventaja y poder ver si podemos obtener el campeonato, que es lo que la provincia y nosotros deseamos. Independientemente del resultado de los marineros en la discusión del título del torneo de clausura, el retorno del fútbol sureño en 2023 a la discusión del título en el torneo de apertura y ahora estar en la final desde clausura, evidencia la seriedad del trabajo que realizan en la provincia los entrenadores y la nueva generación de futbolistas del territorio en su empeño por retornar a planos y meros. Deportivas, Primitivo González, no Disur.